Llega tu recuerdo en torbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro a la garúa y me transmito Gira la cuchara de café Del ultimo café Que tus labios conmigo Me pidieron una vez Con pavos de un suspiro Recuerdo tu desdén Te voto sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en los dedos De azúcar y de miel Lo mismo que el café Me vi morir de pie Me di tu maldad Y entonces comprendí mi soledad Si para qué Me di tu maldad Me di tu maldad Me di tu maldad Me di tu maldad Y entonces comprendí mi soledad Si para qué Me di tu maldad 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 Me di tu maldad